Diana Salazar abordó el último gran caso en el Ecuador que se conoce como metástasis. Es decir, cuando el crimen organizado ha ingresado a las instituciones de justicia y a las instituciones de seguridad pública como la policía. Pero lo cierto es que había un deterioro institucional. Y un deterioro institucional, como dicen diversas personas entendidas de la realidad de Ecuador, no viene de hace algunos meses, sino viene ya de algunos años. Entonces la pregunta inicial era, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en el país? Bueno, en el país se está ocurriendo simplemente para ver el tema de los procesos penales. Se nos están quitando herramientas contra el crimen organizado. La colaboración eficaz, tantas veces cuestionada por los entes políticos investigados, por las personas defensoras de los intereses de los investigados, que cuestionaban la colaboración eficaz, bueno, la colaboración eficaz por insistencia terminó siendo modificada y que a la larga no va a ser un instrumento legal idóneo para poder investigar el crimen organizado. Y no solamente estoy hablando de todo el relajamiento de normas de índole penal y procesal penal que actualmente se han dado y que ustedes lo han visto hace algunos días cuando a un acusado condenado con una pena de tráfico de influencias agravado que le correspondía a una pena efectiva, es decir, que vaya a prisión, bueno, por una modificatoria legal le han dado una pena suspendida porque legalmente es la pena que le correspondía. Estoy hablando de Kenny Fujimori y un hecho que implica el tráfico de influencia por compra y venta de lo que es la función parlamentaria. Entonces, esos y otros más detalles nos llevan a preguntarnos si estamos en la antesala de lo que está ya ocurriendo en el Ecuador y aparentemente en lo que a mí me corresponde nos están quitando herramientas a los fiscales para procesar a las organizaciones criminales.